Sergio Berlioz es un compositor mexicano cuya mayor preocupación está en torno a lo que ha leído a lo que ha vivido quizá como todos pero de una forma extrayendo lecciones solamente de la historia de las personas sino desde un punto de vista más histórico antropológico humano siempre me ha traído la lectura pero también cuando recorro sitios, los lugares históricos, las ruinas cuando me encuentro con los vestigios humanos, esa forma tangible de la historia, sus cicatrices su pátina como si el tiempo se hubiera detenido pues es algo que siempre me ha traído en mis obras por ejemplo mi quinta sinfonía es dedicada y concentrado sobre la batalla del 5 de mayo de Puebla de 1862 la sexta sinfonía está dedicada al sitio de Puebla que ocurrió al año siguiente con los franceses la séptima sinfonía abril al alba está centrado sobre los hechos de la batalla del 2 de abril de 1867 sobre la famosa batalla de Porfirio Díaz mi ópera espejo de niebla que se centra en la fundación de la ciudad de Puebla mi poema sinfónico Toledo la ciudad de las generaciones sobre la expulsión de los judíos de España en 1492 vamos hay mucha referencia a la historia y no hablemos de la literatura y esto nos lleva a la obra que el maestro Juan Carlos Villaseñor tuvo la gentileza de pedirme en el 2012 cuando estábamos en los ensayos para el estreno de mi quinta sinfonía una obra para fagot solo una idea que ha germinado en una en una cantidad considerable de obras nuevas para fagot solo en este caso el color del fagot que siempre me ha parecido un color sepia un color rico un color de una amplitud de asombrosa desde el lo cómico a lo al al a lo heroico me llevó a plantear la idea de escribir una obra pues basada en ese color el color sepia me evoca las fotografías antiguas me llevo eso a la idea de una ruina algo repito tangible y me llevo a esta obra la senda por una ciudad perdida la senda es un camino naturalmente donde se transite y me lleva a donde a una ciudad perdida que es una ciudad perdida una ciudad quiere decir un asentamiento humano perdida es que se ha perdido la memoria pero quedan las ruinas y las ruinas me hace recuperar esta memoria cuál es es un tanto abstracto está dedicado a esta sensación de recuperar la memoria a través en este caso del sonido qué sonido el fagot transita en una posible antigüedad y una antigüedad humana una antigüedad que es como meter una espátula un punzón a las venas de la historia cuáles no lo sabemos de eso se trata en ese aspecto es donde participa sin duda alguna la fantasía la posibilidad de establecer un nexo con lo entrañable con lo humano con algo que ocurrió en otro tiempo hay un libro fascinante que se llama la historia de los fantasmas que no habla tanto de ellos sino de los que creen en los fantasmas y una de las cosas que llama la atención de este libro radica precisamente en que si vemos la historia de los fantasmas más famosos cuando estaban vivos eran pues simples seres humanos en el momento en que se vuelven fantasmas se vuelven extraordinarios las ruinas las ruinas de cualquier ciudad que se haya perdido una como ejemplo real de 14 14 o las ruinas que yo llegué a encontrar un antiguo construcción franciscana en la ciudad de zacatecas pues transitaba lo cotidiano lo poco importante podríamos decir la vida de siempre el momento en que quedan vacías se llenan de historia de tiempo de las piedras se cubren de musgo de vida de otra nueva vida la de las plantas o de pequeños animales roedores aves hace sentir que ese algo extraordinario que es la memoria se mantiene viva a través de las ruinas insisto en ello entonces eso me lleva a ese pequeño como cosquilleo que hay en ese transitar de las notas largas del fagot y que con las pequeñas puntuaciones son esos pequeños recovecos como esos rescate como quien rasca en una esquina y encuentra un ánfora encuentra una cuchara encuentra un papel encuentra una botella y dentro un retazo de esa vida pasada quizá no extraordinaria ordinaria sí pero extraordinaria en el ejercicio de la memoria sin más espero que esto sea útil para escuchar la obra del maestro que con mucho gusto se la dediqué y que la ha estado tocando en muchas ocasiones y que yo se lo agradezco profundamente y que le mando siempre un abrazo al maestro Villaseñor y esperamos hacer muchas cosas juntos en un futuro lo mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!